El embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Toc Chocman, visitó la Universidad Técnica de Machala como parte de su agenda en la provincia de El Oro. El diplomático fue recibido por el vicerrector administrativo sociólogo Ramiro Ordóñez y como parte de la visita mantuvo un conversatorio con docentes y estudiantes de la UCMASH. Las instituciones educativas Santa María, Unidad del Pacífico, Almirante Víctor Naranjo Fiallos y Simón Bolívar también formaron parte del evento. El tema principal de Chocman fue la transición en el liderazgo político de los Estados Unidos y sus implicaciones para Ecuador a propósito de la asunción del nuevo mandatario norteamericano Donald Trump. El proceso democrático es siempre dinámico y nunca se sabe qué va a ocurrir durante una campaña. Y eso es evidente en mi país en este año. Porque hubo una, no quiero decir confrontación, vamos a usar la palabra debate, bien intensa. Porque durante una campaña, durante un proceso electoral, es una oportunidad para los candidatos para mostrar su visión para su país. ¿Cuál es su visión? Y con cuántos diferentes candidatos hay cuántas diferentes visiones del futuro de su país. Asistentes al final expresaron su complacencia por el conversatorio. Muy interesante saber principalmente la opinión de una persona que pertenece a su país y que no es la idea de cómo va a ser un gobierno nuevo y cómo va a afectar a nuestro país y cómo va a afectar también a los estudiantes que estamos muy relacionados con ellos. Bueno, muy interesante. Me gustó donde dijo que había conocido, había recorrido nuestra provincia, Machala, la isla Santa Clara y quedó impresionado con la belleza de nuestra ciudad, nuestra provincia. Entonces me gustaría que lleve a cabo los proyectos que anunció que se elaborarían aquí en nuestra provincia. Así que muy aceptable con lo que dijo sobre nuestra provincia y que le gustó y los tratados que se pueden hacer a continuación. Parece bastante encomiable el hecho de que hayan invitado al embajador y es una oportunidad para conocerlo. Y más que todo me he ido también asombrada de la forma de cómo él ha sido accesible hacia la gente, ¿no? De pronto eso también, ese carisma que él tiene como para aceptar a veces ideas que de pronto uno por el nerviosismo no las puede expresar bien, sin embargo él ha sido muy abierto para escuchar cualquier tipo de opinión y responderla.